Huancamilca, el poder de la comunicación. Siempre va a ser importante el trabajo desplegado en cuanto a dotación de servicios por parte de la municipalidad, precisamente porque nos identifican a las seis con la administración municipal y con el trabajo de Nebot. Pero nuestra propuesta va más allá, nuestra propuesta es una propuesta de generación de empleo, de disminución y eliminación de impuestos, y fundamentalmente en el distrito mi propuesta es combate y lucha a las drogas, y en cuanto a educación, la posibilidad no solo de que los jóvenes puedan acceder a la universidad sin restricción y sin limitación, sino que exista una universidad del norte, en este distrito dos, ya habitan más de un millón de personas, y es necesario tener otra universidad pública que le dé un respiro a la universidad de Guayaquil. ¿Una extensión de la universidad de Guayaquil o una nueva universidad? Una extensión de la universidad que permita que todos los moradores de esa zona y zonas aledañas puedan desplegarse al acceso a la universidad, a la educación superior. Nuestra propuesta en educación, repito, va más allá de la libertad, que es un derecho, el ciudadano tiene que escoger lo que quiere estudiar de acuerdo a su vocación y no de acuerdo a lo que un examen o el ente administrativo escoge, pero nosotros tenemos que, en cuanto a la oferta física, acercarla más la universidad hacia los ciudadanos. ¿Y para ello plantearían una alianza gobierno central con el municipio o directamente el gobierno central? El gobierno, esa es una competencia fundamentalmente del gobierno central, y el gobierno central tiene que hacerlo. Obviamente esto pasa por revisión, por una reforma a la ley de educación superior. No olvidemos que estas creaciones se las hace desde el seno de la Asamblea Nacional, pero lo importante, economista, es poder llegar o aterrizar ese acceso a la universidad también a ese nivel gran, 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 muy popular en el Distrito 2. Para crear o hacer más economistas, más ingenieros comerciales, abogados, o lo que se plantea hoy por hoy, que vaya una situación eminentemente de las personas ya a una especialización. Bueno, nosotros tenemos que formar profesionales en la medida en que la demanda del Estado así lo permita, para que estos profesionales, una vez que terminen su formación, puedan acceder a una plaza de trabajo. Pero nosotros debemos respetar la vocación, la capacidad de un ciudadano a la hora de escoger su carrera universitaria. Por ejemplo, yo soy abogado, y si cuando yo terminé mi etapa de formación secundaria, me presenté a un examen, y el examen decía que yo tenía que ser médico y no abogado, probablemente no hubiera sido un buen profesional, ni tampoco un ser humano feliz, porque no iba a estudiar lo que mi vocación me permitía estudiar. Nosotros hablamos de liberar esa posibilidad de que los ciudadanos escojan la carrera universitaria que quieren estudiar. Nosotros hablamos de que si va a existir un examen de ingreso a la universidad, debe existir en una fase posterior. Uno debe acceder a un propedéutico para que la universidad lo forme en la carrera en la que quiera estudiar, y luego presentarse un examen de acceso. Para una vez que hayamos aprobado ese examen, todos en igualdad de condiciones iniciemos una carrera universitaria. 7 o 11 minutos, dialogando con el doctor Vicente Tallano, candidato por la lista 6 al distrito número 2 aquí en la provincia del Guayas. Doctor Tallano, cuando usted dice vamos a bajar o vamos a quitar impuestos, ¿a cuáles se refiere? Nosotros... ¿Se refiere a los municipales? Nuestra principal propuesta economista es la generación de empleo, y la generación de empleo es la consecuencia de una suma de decisiones y de actuares. Por ejemplo, bajar impuestos es fundamental. Nos referimos al anticipo del impuesto a la renta, porque se vuelve un anticipo, un impuesto a los activos. Nosotros nos referimos al impuesto a la salida de capitales. Cuando hablamos de impuestos, nos referimos a eliminar el impuesto a la plusvalía. Cuando decimos que los incentivos son parte de la generación de empleo, nos referimos a que aquellos que generen nuevos emprendimientos, sobre todo en zonas de frontera y en zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del año 2016, van a tener incentivos en cuanto a exenciones del pago del impuesto a la renta. Cuando nosotros hablamos de incentivos, nos referimos a bajar el costo de la energía eléctrica. Cuando hablamos de eliminar impuestos, hablamos de eliminar salvaguardias. Entonces, esta suma de actuaciones nos va a permitir generar empleo, que es una de nuestras principales propuestas y además es la principal demanda ciudadana. Hoy alguien quiere, por lo menos, tener una plaza de empleo para poder comer tres veces al día y poder cumplir con las obligaciones de salud, de educación de su familia y de sus hijos. 7 y 13 minutos, Ledín. Deseas un momento el abogado Tayano, que él forma parte del equipo del alcalde Jaime Neboto, y entendemos que gran parte de las promesas de campaña se basan en la eficiencia, en la obra pública, en el trabajo desarrollado durante la gestión del alcalde Neboto. Sin embargo, ayer o antes de ayer leía en redes sociales un tuit que decía durante tres meses al año, la naturaleza se encarga de recordarnos que el modelo de Guayaquil no es exitoso. Y se refería obviamente pues a las zonas en donde no ha llegado todavía la obra, donde hay problemas, no hay calles asfaltadas, no hay agua, son muy pocos dos lugares, pero hay algunos donde no hay agua y hay un poco más de espacios en donde no hay alcantarillado. ¿Qué le dice esta gente que está precisamente en su distrito, abogado Tayano, cuando ustedes van por los recorridos y resulta que allí no, usted y su equipo no cuentan con ese respaldo de modelo exitoso o de obra pública para decir este es el ejemplo de lo que nosotros te ofrecemos, de lo que nosotros podemos hacer? Indiscutiblemente el ejemplo de Guayaquil es pilar fundamental cuando nosotros caminamos la ciudad y conversamos nuestras propuestas. El norte de la ciudad, el noroeste de la ciudad y los asentamientos que se encuentran de la perimetral hacia el oeste viven una realidad distinta. Allí la obra municipal se encuentra en ejecución en otros lugares ya ha llegado y los ciudadanos indiscutiblemente, Lenin, demandan a que ellos dicen bueno, yo aún no tengo el servicio de alcantarillado y nosotros explicamos y en buena hora he sido parte de ese equipo y conozco la programación y hacemos conocer a aquellos. Claro está que ellos quieren soluciones inmediatas, pero nosotros de inmediato tratamos nuestra propuesta y les explicamos. Vamos a la asamblea no a generar obra pública, vamos a la asamblea a expedir leyes que permitan vivir mejor, que usted pueda de una u otra manera acceder a una plaza de empleo, que usted pague menos impuestos y hay una gran realidad en este distrito Lenin que llama la atención, bueno, no es una realidad ajena a todo el país, pero fundamentalmente en este distrito hay un gran problema del consumo de droga. El microtráfico tiene sumido en una gran tragedia este sector. Con mucha pena puedo decirle que más de una ocasión he podido ver a un joven encadenado a un pilar en el patio de una casa. Todos los candidatos nos comentan lo mismo, como parece que es una imagen muy común, pero una situación bastante común en las zonas un poco alejadas. En la zona periférica de Guayaquil. Y no solo de Guayaquil, de otras ciudades del país también, en la provincia de Los Ríos, en la provincia del Oro, en Pichincha. O sea, ocurre en todo el país, pero de eso no nos hablan las autoridades, de eso no nos habla el gobierno, de eso no nos habla el Ministerio de Salud. Eso es como si fuera un descubrimiento de los candidatos ahora que están recorriendo las distintas zonas. ¿Qué ha pasado? Mire, hay una realidad allí en el fondo y en la forma. La Asamblea Nacional tomó una mala decisión cuando reformó el Código Integral Penal. Porque cuando trató los delitos que sancionan la producción, la siembra, el consumo y la comercialización de sustancias estupefacientes, aprobó en un artículo una tabla. Una tabla que abrió la puerta a la permisibilidad y al consumo. ¿Qué decía? Que había mediano, bajo y alto impacto en el consumo de drogas. Y un ciudadano podía inclusive tener en su bolsillo 10 gramos de marihuana, 1 gramo de base, 2 gramos de heroína. Y si era detenido, no podía ser juzgado. Esa es la famosa tabla que elaboró el concepto. El concepto. Que en su momento estaba bajo, no sé bajo el control de qué dependencia, y hoy está bajo el control de la presidencia de la República. Es decir, está en manos del economista Rafael Correa el derogar esa tabla. Ahora, hay que hacer dos cosas. Esa tabla, como usted acertadamente lo señala, tiene que ser derogada y puede ser derogada a través de una decisión administrativa. Hay que reformar el Código Integral Penal para ese particular que hace referencia a la tabla, deje de existir. Tenemos que reformar el Código Orgánico de Salud porque si la Constitución hoy establece que el consumo de sustancias de estos pacientes y de las drogas en general, para decirlo de manera sencilla, son un problema de salud pública, la salud pública, la red de salud pública, tiene que necesariamente dotar la infraestructura necesaria para hacer el tratamiento de adicciones porque es una enfermedad exactamente igual como si usted se enferma del corazón y va a un cardiólogo a la red de hospitales públicos. Y el tema es serio, Vicente, economista y amigos que nos escuchan. En este país usted no puede comprar bicarbonato de sodio en una farmacia. Porque hay prohibiciones. Usted no puede comprarse un antigripal. Usted no puede ir a comprarse una pastilla para la gripe, pero resulta que usted puede sin ningún problema adquirir 10 gramos de marihuana, unos gramos de cocaína, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué está pasando aquí? Y nadie se sorprende. Parecería que a nadie le llama la atención esta situación. Y es una contradicción que está destruyendo toda una generación. ¿Y qué proponemos nosotros? Esta reforma al Código Penal, esta reforma al Código de Salud, que el tratamiento sea por parte del Estado verdaderamente obligatorio. ¿Sabe lo que sucede el día de hoy? Por ejemplo, si yo soy consumidor de H y el día de hoy mi familia me lleva con el síndrome de abstinencia, me van a tratar 24 horas, me ponen un suero y al día siguiente me regresan a mi casa sin tratarme y llego al barrio donde me encuentro con la misma realidad. Porque mire, si no es en la casa es el vecino, si no es el vecino es el amigo, si no es el amigo es en la escuela, en el colegio. Están vendiendo drogas inclusive en las escuelas, no solo en los planteles secundarios. Esa realidad tenemos que atacar. Claro está, no solo pasa por una reforma a la ley, no solo pasa por el establecimiento de clínicas, tenemos que trabajar muchísimo en prevención desde la base, en las escuelas y en los colegios, porque de lo contrario vamos a perder una generación entera en el consumo de drogas. 719 en Huancabica 830M, la che grande de la información. Y bueno, también los candidatos, aparte de hablarnos de los impuestos, aparte de hablarnos de las drogas, también nos dicen, de la educación que usted acaba de hablar, pero nos hablan también de la salud. El municipio de Guayaquil ayuda mucho en la salud, pero no alcanza. ¿Cómo coayuvar desde la Asamblea Nacional para que se siga fomentando, se siga atendiendo, se siga mejorando el sector salud? Nosotros somos un equipo de trabajo y Cintia Viteri lo ha manifestado. Nosotros tenemos que reforzar el trabajo de los hospitales en la red pública y que verdaderamente realicen su trabajo en debida forma. Que no suceda como el día de hoy, que si usted necesita una cita, se la dan después de 3, 4 o hasta 6 meses. Si usted va a un dispensario y le dan paracetamol o amoxicilina. Tenemos que verdaderamente trabajar en que la atención primaria y la atención de segundo nivel sea una atención real. Tenemos no solo que dotar infraestructura porque se han construido muchos dispensarios, se han construido muchos hospitales. De hecho, se están haciendo elefantes blancos y con la reforma a la ley de contratación pública seguramente nos van a querer cobrar a todos una contribución especial de mejoras. En mi distrito se está construyendo un hospital muy grande en Montesinaí. Pero ese hospital tiene que verdaderamente estar al servicio del ciudadano. Tienen que existir no solo las camas necesarias, no solo los insumos necesarios, sino los profesionales necesarios las especializaciones necesarias para que la atención sea real. Y si usted tiene una emergencia, sea tratada como tal y no después de 3 meses como se suscita el día de hoy. Ahora, en ese orden, el gobierno hoy día, por ejemplo, inaugura un hospital. Está construyendo el de Montesinaí, está construyendo el de Ceibos. Pero hospitales, hospitales, hospitales. Pero los costos de los medicamentos o los tiempos que usted acaba de señalar, una persona quiere atenderse, dice, bueno, después de un mes, dos meses, tres meses, eso queda en el papel, en la práctica, ¿cómo hacerlo? Es que la solución no pasa, economista, solo por crear infraestructura, porque estas infraestructuras, si no tienen el personal adecuado, se vuelven elefantes blancos. Por lo tanto, nosotros tenemos que volcar los ojos hacia la atención para que sea una atención real. Y la única forma de que exista atención es que los doctores se encuentren en los hospitales en el número necesario, con la capacidad necesaria, es decir, con la especialidad necesaria. Que no suceda como el día de hoy. Si usted lleva una emergencia en la madrugada y necesita un cardiólogo, tiene que esperar que llegue el turno de las 6 de la mañana. Esas cosas son las que tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que dotar el personal necesario en el número que sea necesario, con la especialidad necesaria para poder tener una atención real. Esa es una de las formas de resolver este problema, entre otros, de la cita médica. Usted necesita una atención de especialidad y le dicen, bueno, si usted tiene que ir al oftalmólogo, usted tiene cita en 3 meses. ¿Por qué? Porque estamos llenos, porque no hay el número de plazas necesarias. Hay que generar las plazas, hay que generar las partidas y es allí en donde hay que invertir el dinero. No gastarlo en, por ejemplo, en recursos innecesarios, en edificios que hoy ni siquiera sirven la atención al ciudadano. Usted vaya, por ejemplo, al MAGAP, a este, aquí este gran edificio que queda frente al servicio de rentas internas. Usted encuentra una serie de funcionarios sentados, porque en los proyectos en los que trabajaba se encuentran paralizados porque no hay dinero. Esas cosas son las que tenemos que revisar. Y hablando de atención médica, es una prioridad para el ciudadano. Por lo tanto, nosotros vamos a volcar nuestra atención fundamentalmente también en el tema de salud. Siete, veintitrés minutos. Vicente Tallano, Lenín está en primer lugar como candidato. En segundo, en segundo. Poli Ugarte está en primer lugar en mi distrito. Pero, a decir, pues, lista seis, Mayer de Guerrero, tiene una gran influencia en el electorado. Y por lo menos, en lo particular, creo que usted va a llegar a la Asamblea Nacional. ¿Qué comisión quisiera integrar usted? ¿La de fiscalización? ¿La de desarrollo económico? El trabajo, mire, no he pensado ni siquiera que yo en este momento me encuentro haciendo lo que me toca hacer. Le pregunto esto porque muchos candidatos dicen que en la actual Asamblea Nacional la comisión de fiscalización no ha actuado. Mire, en este momento estamos haciendo lo que nos toca hacer y vamos paso a paso. Ya. Estamos contando nuestra propuesta, caminando la ciudad para poder llegar a la Asamblea. Una vez que lleguemos a la Asamblea tenemos una prioridad. Nosotros tenemos que devolverle empleo al país y tenemos que generar la suma de acciones que hemos comentado hace unos minutos. Hay que bajar impuestos, hay que devolverle la libertad y cuando me refiero a devolverle la libertad al país no solo pasa porque el ciudadano tenga el derecho a estudiar libremente lo que quiere. Hay que devolverle la libertad de recibir información, la libertad de comunicarse y por eso vamos a derogar la ley de comunicación. Cuando hablamos de libertad tenemos que devolverle al Ecuador la gobernabilidad y tenemos que implementar una reforma política. Por ejemplo, proponemos eliminar lo que se ha llamado en la Constitución el quinto poder que es la función de transparencia y control social que tiene un brazo ejecutor nefasto que es el Consejo de Participación Ciudadana Economista. A través de este Consejo de Participación Ciudadana se han elaborado todos los concursos que han permitido nominar autoridades de control, procurador, contralor, fiscal, superintendentes, autoridades que no han estado al servicio ciudadano sino han estado al servicio de un proyecto político que lo único que ha hecho es concentrar poder. Cuando lleguemos a la Asamblea tenemos que trabajar paralelamente en aquello y lo haremos en la comisión en la que los toque hacer. Obviamente mi perfil es un perfil de abogado y espero poder participar dentro de ese perfil pero más allá de estar en una comisión un legislador puede presentar proyectos en todos los matices que la Asamblea vaya a tratar pero nosotros tenemos que volverle al país la gobernabilidad y la independencia de las funciones del Estado porque sólo así vamos a poder pedir cuentas y cuando Cintia Viteri sea presidente de la República nosotros también vamos a tener que seguir y fiscalizar el proceso de Cintia Viteri en el Ecuador tiene que exigir existir fiscalización y lamentablemente estos 10 años no existió fiscalización los intentos de juicios políticos como por ejemplo el ministro de educación por no haberse no haberse asegurado la infraestructura estatal y se cayó en el terremoto simplemente fueron archivados en una comisión de fiscalización y ahí viene una reforma nosotros tenemos que quitarle la corona a esa comisión de fiscalización como en cualquier otra comisión si se va a archivar un proyecto tiene que archivarse en el pleno en la comisión de fiscalización hoy porque la ley orgánica de la función legislativa si lo permite en la misma comisión se decide si se pasa o no se pasa un proceso de investigación y posterior juicio político y si no tienen mayoría se lo preguntaba hace un rato al candidato a uno de los candidatos de movimiento país él dice que no que ellos confían que saben que van a tener mayoría absoluta en la asamblea yo le quiero preguntar a usted abogado tallano si no tienen mayoría como les ocurrió ahora en el actual periodo que hacer para poder sacar adelante los proyectos porque de lo contrario resulta que si alguien tiene mayoría absoluta en la asamblea el resto de asambleístas se convierten en casi casi que en figuras decorativas porque independientemente de que puedan intervenir en los debates de aquello a la hora de tomar decisiones no cuentan nosotros estamos seguros Lenin que vamos a estar en segunda vuelta con Cite Abiteri por la propuesta del cambio positivo y que vamos a tener un bloque importante de legisladores pero en el supuesto no consentido que no podamos llegar con una mayoría nuestra propuesta es una propuesta que va a abrir la puerta al consenso y tenemos que llegar a consensos porque tenemos que legislar por el país difícilmente alguien no va a votar por bajar impuestos difícilmente alguien no va a votar por devolverle la libertad al ciudadano de estudiar lo que tiene que estudiar cuando propongamos una reforma a la ley de educación superior difícilmente alguien no va a votar por derogar esa ley de comunicación que se volvió una ley mordaza y que persigue a los periodistas que persigan los medios difícilmente alguien no va a votar por nuevamente permitir en este caso por no permitir que el estado central le meta la mano a la plata de los jubilados de los trabajadores limitando las utilidades nuestras tesis son tesis ciudadanas son tesis de país y tenemos que trabajar y abrir la puerta para los consensos hay un ejercicio importante nosotros como partido social cristiano y madera de guerrero intentamos articular una propuesta al país que se denominó en su momento la unidad y el año pasado en enero del año pasado una suma de personas de actores políticos y de movimientos suscribimos un acuerdo legislativo que tenía líneas generales y usted cree que la asamblea la próxima asamblea nacional va a ser el escenario donde cuaje esa unidad que no tuvo resultados positivos va a cuajar por el país va a cuajar por el país y tiene que cuajar por el país Lenin y si no quieren hacerlo cuajar por el país pues tenemos que trabajar y señalarlos porque mire uno llega allí es verdad porque una organización política le dio la oportunidad pero uno tiene que legislar por el Ecuador y vamos a llegar en un momento muy complejo económicamente muy complejo y tenemos que llegar a la suma de actores a la suma de voluntades para sacar las leyes que nos permitan primero sobrellevar la crisis y luego verdaderamente establecer los cimientos que nos permitan la generación de empleo la baja de impuestos y recuperar la economía del país una unidad ampliada porque allí de lo que usted me habla en la asamblea no solamente van a estar los que estuvieron reunidos ahora es decir avanza y suma o sea mejor dicho si va tienen que sentarse también y dialogar concretos el espectro es amplio y le cito usted ha citado lo que es válido y esto es un ejercicio importante mire si usted revisa las propuestas en este momento legislativo son iguales inclusive 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 unidad de los candidatos a la asamblea de Moncayo que hablan de liberar la educación de liberar el acceso hay que bajar impuestos en el trabajo entonces si eso lo dices ahora ¿por qué no vas a votar por un proyecto cuando se esté debatiendo por ejemplo para que no exista el límite a las utilidades de los trabajadores? tradicionalmente el MPD Pachacuti dicen o han dicho yo no voto con los social cristianos es que esto va más allá de votar con los social cristianos o votar con creo o votar por suma o votar por avanza esto se trata de votar por el país y por los ciudadanos que los están mandando allá a hacer algo porque la gente necesita un cambio mire si queremos brindarle empleo el empleo no se lo hace con una ley el empleo no se lo hace con un decreto ejecutivo es una suma de acciones los incentivos bajar los impuestos esas cosas van a ser la prioridad la política los colores tienen que quedar en un segundo nivel nunca renunciando a los principios para eso se requiere de madurez y hace seis meses vimos que esa madurez no existía ¿quién nos asegura a nosotros que seis meses después ya vamos a estar ante una clase política madura y dispuesta a pensar por el país? también es complicado discúlpeme el pesimismo abogado Tayano yo estoy tratando de ser realista si es un reto muy complicado pero precisamente para eso vamos tenemos que trabajar para atender los puentes que sean necesarios porque una cosa es el proceso preelectoral una cosa ya es el proceso electoral pero una vez estado allí el país nos va a demandar y nos va a exigir mire han sido diez años en que la asamblea nacional le quede en deuda al Ecuador hay que cambiar la forma de legislar no solo para fiscalizar sino para proponer mire aquí diez años esta asamblea simplemente ha hecho lo que como carta le ha enviado el ejecutivo esta vez será diferente la composición de la asamblea será diferente y yo si quiero ser optimista y ese va a ser nuestro compromiso nosotros vamos a tener los puentes que sean necesarios para darle al Ecuador este respiro que necesitamos bien 7.32 minutos doctor Tallado muchas gracias por estar con nosotros bueno muchas gracias a ustedes y aprovecho finalmente a quienes nos están escuchando que hay que votar el 19 de febrero por un cambio un cambio positivo y rayar todititito las seis maderas de Guerrero